Música 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 ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? ¿Estás esperando? ¿Qué hay? Y plou, plou, una merda que plou. Estoy carregando mis granotes. Estoy carregando mis granotes. Uno, dos, tres. Oye, están caiendo. Joianeros, pariquites. Es presi. Es presi. Es que la gente tiene un pollo. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Cuidao. Granota número uno. Apenas el percurso. ¡Ala! Que bueno, fai fotos, eh. Que es por de todo plástico. ¡Ala! ¡Ala! ¿Quiereis tarjetas? En la casa del Polso. ¿Quiereis tarjetas? Sí, digan una tarjeta. ¿Quiereis tarjeta? Ahí me ha derramado. ¿Quiereis tarjeta? ¿Quiereis tarjeta? ¿Quiereis tarjeta? ¡Saluda ahí! ¿Quiereis tarjeta? ¡Baldito! ¿Quiereis tarjeta? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.